En marzo del año pasado, de 2019, causaron estupor las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que le exigía al rey Felipe VI que España pidiera perdón por la conquista de América. Así lo decía en una de sus charlas matutinas. Envíe ya una carta al rey de España y otra carta al papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Ante estas palabras, el escritor Arturo Pérez Reverte le contestó en Twitter diciendo que se disculpe él, que tiene apellidos españoles y vive allí. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza. Desde el Partido Popular, el diputado Rafael Hernando dijo habrá que recordarle a este señor que los españoles fuimos allí y acabamos con el poder de tribus que asesinaban con crueldad y saña a sus vecinos y que por eso unos pocos, ayudados por los que eran perseguidos y esclavizados, se conquistó y civilizó esa tierra. Que estudie un poco, anda ya. Pero la izquierda radical se apuntó al carro. La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, se quedaba a gusto diciendo López Obrador es el digno presidente de México. Tiene mucha razón en exigirle al rey que pida perdón por los abusos en la conquista. Si gobierna Podemos, habrá un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas. Bueno, pues Podemos ya gobierna. Le tenemos en el gobierno de España. No sé a qué es lo que nos podemos temer. Que venga ahora el revisionismo, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, esto me recuerda que alguna vez que iba a dictar una conferencia en uno de los clubes principales de Bogotá, clubes sociales de Bogotá, invité a una psicóloga muy conocida a que escuchara mi conferencia sobre la hispanidad y ella me dijo, no, Pablo, realmente a mí yo no quiero oír porque oír hablar de los españoles es oír hablar de que estos señores lo que vinieron fue a robarnos. Y entonces yo me quedé como, digamos, estupefacto ante la respuesta porque la señora era blanca, muy distinguida, muy buena, y le dije, no me digas, fulanita, que tus abuelos eran así de bandidos. No debes hablar mal de tu familia. Y este señor, pues yo lo veo blanco y realmente está hablando mal de sus abuelos. Blanco y tonto. Y tonto, pero qué bueno. La verdad que es una vergüenza lo de este tiparraco, ignorante, mala gente, mentir así, un presidente del gobierno no puede faltar a la verdad y tratar a la gente como si fueran analfabetos, como si fuera tonta. Hay que recordar que, efectivamente, cuando los españoles llegan a México, que si ni siquiera existía México, o sea, llegan a la Nueva España, pues se encuentran con tribus muy aguerridas, muy violentas. Muy sanguinarias, sí. Como eran los aztecas, que tenían sometidos al resto de los pueblos nativos que él tanto defiende. Hay que recordarle que estos pueblos, pues, bueno, le daban tributo casi de sangre, de carne, para cumplir con sus sacrificios humanos y, sobre todo, hay que decir, por ejemplo, el sacerdote azteca, que era el empresario de la carne allí. De hecho, las pruebas que se han demostrado eran así. Sacar ahora esto, pues, lógicamente, es simplemente saber. Eso tampoco eran formas de aquella época, eran como vivían, tampoco es criticable, porque en alguna época aquí, seguramente, que en la península ibérica, pues, tendríamos esos comportamientos. Pero, claro, destacar esos comportamientos y ponerlos como un ejemplo a seguir y el que llega y acaba con esos comportamientos y acaba con la esclavitud, con la opresión, le pones como el gran verdugo, pues, eso es un insulto a la inteligencia que hace este señor cuando habla de que va a mandar una carta al rey por los agravios. Pero, señor mío, mándese una carta a usted mismo. Si hay ahora mismo más asesinatos en México que cuando estaban los españoles. Si es que México vivió, la Nueva España, de lo que formaba México, vivió 300 años de prosperidad, de bondad y de paz. Cosa que usted tiene un país a medio de terminar. Un país que no está terminado, dominado por las mafias, por la corrupción, dominado por personajes tan siniestros como él. O sea, ¿qué me va a hablar usted de que la Nueva España es la zona más rica del mundo? Cuando la Ciudad de México había más de 15.000 caballos en esa ciudad es la más rica, que Roma, que París, que Londres, etcétera. Y va a venir esta sacamanteca a decir que le pidamos perdón por hacer la región más rica del mundo. Cuando llega la independencia la destruyen y cuando llega encima él todavía la destruye todavía más, creando más pobreza y miseria. Vamos, el que tiene que decirse el mundo al revés. Es los pájaros disparando a la escopeta. Bueno, a nivel historiográfico es una reclamación totalmente absurda, porque además lo primero que se trata es de quién pide perdón a quién. ¿Quién se le está pidiendo perdón? Estamos pidiendo perdón efectivamente a los aztecas, a los sacrificadores de carne. Y a su vez, ¿quién le pide perdón a los pueblos que están oprimidos por los indígenas, por los aztecas? O sea, entramos aquí en una espiral de peticiones de perdón totalmente anacrónica, totalmente absurda, que no tiene ningún sentido. ¿Por qué hace esto López Obrador? Pues por la misma razón por la cual lo hace Podemos. Son partidos que creo que son corrientes políticas, que no tienen ideas económicas, que no tienen una solución a problemas que verdaderamente preocupan a los españoles y a los mexicanos. Y entonces sale con un chivo expiatorio clásico, que es el de echarle la culpa a los malvados conquistadores. Lo sorprendente de todo esto es que una vez más España no contesta, no replica. Al final no deja de ser un país aliado, un país hermano culturalmente, que nos lanza un órdago, que nos lanza un ataque diplomático, que no tiene ningún tipo de respuesta en España a nivel diplomático. ¿Por qué? Nos preguntamos siempre, ¿por qué constantemente atacan a España? ¿Por qué constantemente atacan a la historia de España? Pues porque no respondemos. Es que nunca hay respuesta. Es que es facilísimo. Es que es tan sencillo como lanzarle un misil diplomático a España. ¿Vas a crear polvoreda? ¿Vas a agitar a tus votantes? ¿Vas a desviar la atención de los problemas en México? Y además no va a haber respuesta. Seguramente lo que haya es una respuesta positiva. En España seguramente un vicepresidente o incluso alguien todavía más arriba, hasta el presidente, dirá con la cabeza, es cierto, ¿cuánta razón tienes? Pero es un ataque de un país socio. ¿Por qué el gobierno entraría en ese juego, igual que la corriente dominante de opinión de entre mucha gente de la izquierda o consideraría que es adecuado? ¿Por qué López Obrador no lanza este mismo misil diplomático a Estados Unidos? Que en el Tratado de Guadalupe se apropió del 60% del terreno soberano de México. Pues básicamente porque eso sí que le costaría un verdadero revuelo diplomático y tendría consecuencias económicas para México. Entonces él no lanza pólvora en vano, ¿no? Lo lanza contra un país que sabe que no va a haber ningún tipo de respuesta, sino que va a haber hasta aplausos. Pues muy bien, yo efectivamente ya lo he dicho en más de una ocasión, yo creo que López Obrador debería dedicarse a ocuparse y preocuparse por los indios vivos y a olvidarse de los indios muertos, por los indios muertos de hace 500 años. Preocuparse y ocuparse de los indios vivos, por ejemplo, podría acoger y restablecer toda la normativa legal que dio la corona de protección a los indios y que los libertadores les arrebataron en cuanto llegaron a la independencia. Podría devolverles, por ejemplo, todas las tierras comunales que habían protegido y amparado la corona española y que se apropiaron los libertadores para su propio beneficio. Todo eso, podían llegar a cumplir inclusive hasta los acuerdos de Chiapas, avanzar un poquito lo que dijo Cedillo, su antecesor, y conseguir que los indígenas por fin puedan tener libre y democráticamente elegir a sus propios representantes para estar en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Cosa que podría hacer perfectamente. Podría hacer perfectamente seguir cumpliendo esos acuerdos y garantizar la educación pública de acceso gratuito a todos los indígenas. Cosa que hoy no ocurre. Y esto es un etcétera, etcétera, de las muchas cosas que podría dedicarse el señor López Obrador a hacer con los indios vivos. Porque los indios muertos, sinceramente, ya no le pueden votar. Ya se lo anticipo. Es más fácil reescribir la historia que dictarla en el momento presente, quizá, ¿no? Sí, y casi que retomando el tema de que España no responde, bien vale la pena de que tan poco, tan poquito responde, que este Día de la Hispanidad, que es el 12 de octubre, se llama Día Nacional. Y España, ¿por qué no le llama Día de la Hispanidad? Porque es que el único, quizás, no estoy muy seguro, pero quizás el único país que le llama Día de la Hispanidad es San Salvador o El Salvador en Centroamérica y el resto de países le pone otro nombre, el Día de la Raza. No se sabe de cuál raza, el Día de no sé qué. Y España, el Día Nacional. ¿Y por qué no es el Día de la Hispanidad, que es lo que realmente nos une y lo que sería una respuesta importante de España en el nombre que se le debe dar al día más importante de este imperio? Don Pablo, no se preocupe, cualquier día le quitan Nacional y le daban el Día del Estado. O el Día de la Democracia. Porque eso de definir nación también empieza a levantar ampollas en este país. Sí, sí, sí. El Día de la Memoria Democrática. El Día de la Memoria Democrática, sí. Sí, sí, sí. Qué horror, qué tristeza. El Día de la renuncia a nuestra historia y a nuestros ancestros le pueden bautizar de cualquier modo. Sí, sí, sí. Es que cuando ves a dirigentes políticos que, por ejemplo, como la señora de Barcelona, la alcaldesa de Barcelona. Ada Colau. Y el Chiqui o el Kichi y toda esta patulea de... Kichi. Infecta, sí. El Kichi. El alcalde de Cádiz. Que empiezan a decir nada de celebrar. Si es que claro, claro que vosotros no tenéis nada que celebrar. Si es que vuestra realea, vuestra calaña, cuando nosotros conquistamos América, la civilizamos, vuestra realea seguro que estaba en un galeote remando en una cárcel, porque ellos no tendrían que estar personajes tan siniestros como estos. Ha mencionado usted a Ada Colau. La verdad es que causa auténtico sonrojo ver cuando aquí en España algunos dirigentes políticos buscan destruir la unidad de la nación, alimentar el separatismo. Debemos encontrar que nos llama poderosamente y agradablemente la atención ver cómo en otros lugares lejanos el anhelo es formar parte de nuestra nación. Eso es lo que ocurre en Puerto Rico, actualmente estado libre asociado a los Estados Unidos, pero que fue parte de la corona española desde la llegada de Cristóbal Colón en 1493 hasta la promulgación de la Carta Autonómica de Puerto Rico en 1897. Hace 123 años se convirtió en provincia de España, en el gobierno de Sagasta, siendo reina regente María Cristina. Fue el primer estatuto de autonomía promulgado en España en favor de una provincia de ultramar, condición que mantuvo hasta la guerra hispano-estadounidense en 1898. Cuatro siglos de administración española dieron lugar a una cultura hispanoamericana, por lo que la lengua española y el catolicismo son sus elementos más distinguibles. Hoy, más de un siglo después, todavía hay puertorriqueños que trabajan por la reunificación, por volver a la madre patria. Tenemos comunicación con Puerto Rico, con el presidente de la asociación Adelante Reunificacionistas, don José Lara Fontánez, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Cuéntenos, ¿cuál es el sentimiento que promueve su asociación? Sí, cómo no. Comenzaré por daros un saludo por el Día de la Hispanidad, día que celebramos todos junto con la madre patria. Los puertorriqueños siempre hemos tenido en nuestro corazón este anhelo de regresar con la familia de la que fuimos separados tan violentamente y sin pedirlo por un invasor extranjero. Pero, con el paso de los años, desde 1898 y la influencia estadounidense, este tipo de cosas no se hablaba, porque lo llamaban a uno loco, porque sentían unos represalias en el trabajo, en la escuela, en la sociedad. Y desde el 2012-2014 nos hemos ido organizando las personas que seguimos pensando de esta forma, que hay que hacer justicia y que los puertorriqueños nunca nos quisimos separar de España, siempre fuimos la llamada isla siempre fiel. Y el sentir es este, regresar con la madre patria, regresar a donde debemos estar. Señor Lara, ¿y es mayoritario ese sentimiento español entre los puertorriqueños? Aunque muchos así no lo llamen, si se mira la cultura, si se mira la defensa del idioma, si se mira lo que algunos llaman la defensa de la puertorriqueñidad, los puertorriqueños somos una fabricación española. No había puertorriqueños en la isla de Boriquén hasta que llegaron los españoles. Con los españoles y el mestizaje, la fundación de Puerto Rico, surgen los puertorriqueños. Así es que todo aquel, todo aquel que se siente muy puertorriqueño, que defiende su cultura y su puertorriqueñidad, en realidad está defendiendo otra forma de ser español. Claro, 122 años de manipulación y de mentira por parte del gobierno estadounidense y de sus lacayos aquí en Puerto Rico, han hecho a muchas personas creer que están mejor con Estados Unidos o que estarían mejor siendo independientes, cosa que es totalmente fuera de lugar. Con una isla como esta, ahí va a sobrevivir sola. Sin lugar a dudas, para nosotros los españoles debería ser un orgullo absoluto que ustedes quieran volver a ser España. Pero yo le pregunto, ¿no es tan a gusto con su ciudadanía estadounidense, la que ostentan desde 1917? La ciudadanía estadounidense se impuso a los puertorriqueños, no se les preguntó, no se les pidió, se les impuso, por una serie de razones que convenía a los Estados Unidos. Una de ellas era enviar a los puertorriqueños a la Primera Guerra Mundial y a todas las demás guerras en las que ha participado, en vista de que somos nosotros carne de cañón, soldados de ese país. Claro está que hemos tenido una serie de ventajas, como no tenerlas. Si damos nuestra sangre por la nación estadounidense, en algo la nación estadounidense nos tendría que ayudar. Pero, ¿por qué razón Puerto Rico, por ejemplo, no es un estado, llevando a la ciudadanía un poco más allá? Sencillamente porque para ser un estado tendríamos que ser anglosajones, cosa que obviamente no somos ni seremos nunca. Puerto Rico es una isla llena de gente que no es de la raza blanca, sino producto del mestizaje. Gente que tiene una cultura mucho más antigua que la de los Estados Unidos. La cultura hispánica, una cultura fuerte, una cultura de grandes hazañas, una cultura de muchos hechos. Y precisamente como rompemos con el molde de lo que son todos los Estados Unidos, Puerto Rico no puede ser un estado. Tiene que mantenerse, como ellos lo quieren, en este sistema colonial, que ellos llaman territorio no incorporado porque no les conviene usar la palabra colonia. Pero en realidad esa es la situación. Así es que no se trata de que haya puertorriqueños que no estén o estén orgullosos de la ciudadanía estadounidense o que rechacen o no estén agradecidos de las ventajas. El que trabaja merece su salario, ¿no? El obrero merece su justo salario. Pero precisamente porque el puertorriqueño está despertando más allá, más allá de lo que es el dinero, de lo que es una ciudadanía de segunda clase, que es lo que tenemos los puertorriqueños y todas las personas que vivimos en los territorios no incorporados de Estados Unidos, ya es hora de que nosotros superemos esto. Ya es hora de que no tengamos que aprender idiomas extranjeros a menos de que lo queramos. Es hora de que cuidamos nuestra cultura y no una cultura impuesta desde fuera. Y eso es lo que estamos buscando en la reunificación. Volver a casa, volver con la familia, volver con la madre patria y desarrollarnos y desarrollar a la madre patria. Porque es una calle de dos días. Porque Puerto Rico puede dar a España y a la Unión Europea como contacto en las Américas. Y lo que Puerto Rico puede recibir de España y de la Unión Europea como una provincia autónoma de ultramar, otra vez. Don José, ¿y no le parece irónico que mientras algunos como ustedes desde América están anhelando volver a ser España, nosotros aquí en España tengamos que ver cómo algunos de nuestros políticos buscan la ruptura de la unidad nacional y el secesionismo de algunas de nuestras regiones? Definitivamente que es irónico. Pero aquí vamos a la individualidad. Vamos a personas y a sus intereses. Intereses que van por encima de la unidad nacional, de la identidad nacional, de quienes son y somos los españoles. Entonces, precisamente es un gran problema que tenemos en Puerto Rico también, aunque somos una colonia, con la división y lo que llaman la partidocracia que tenemos aquí entre los que quieren la estadidad y los que quieren la independencia. Precisamente es un serio problema el que tiene España, pero no es una razón para nosotros desanimarnos y no querer reunificarnos con España. Volvemos que es cosa individual, son personas que ponen sus intereses por encima de los demás. No quieren una unidad, no quieren un progreso. España siempre ha sido una gran nación, la primera de Europa, la que llegó a darle la vuelta al mundo, la que hizo tantas y tantas cosas, pero hay muchos españoles, lamentablemente, igual que hispanoamericanos, que todavía están muy influidos, muy influidos y dominados por la leyenda negra. Una cosa que tenemos que desaparecer. Señor Ara Fontánez, un último detalle. ¿Qué gestiones están ustedes haciendo? ¿Creen que realmente sería factible lograr esa reunificación? Definitivamente creemos que es muy factible lograr la reunificación. Sabemos muy bien que esto es un proyecto, que esto no es algo que va a pasar pasado mañana, pero tenemos muchísima simpatía en distintos sectores dentro de España, porque estamos los adelante reunificacionistas de Puerto Rico y España de este lado, y del otro lado del Atlántico tenemos a reunificacionistas.org, que se encuentra en España. Y tenemos gente promoviendo, educando, formando en ambos lados. Tenemos, por ejemplo, comunidades que, por cuestiones culturales, están muy, muy con nosotros. La comunidad canaria, por ejemplo, la comunidad andaluza, en donde la simpatía por sentir la sangre llamar puertorriqueños y canarios y andaluces y extremeños es muy fuerte. Así es que nosotros estamos en este momento en una fase de educación y formación dentro de Puerto Rico, en la diáspora de los Estados Unidos, y esto lo hacemos a través del internet, de páginas, de un informativo que tenemos todos los domingos que este servidor presenta, a las dos de la tarde hora de Puerto Rico, en donde se analiza una serie de temas relacionados a la reunificación y a los problemas que tenemos en la isla también. Pero eso estamos haciendo. Estamos en una fase de educación que continuará y crecerá, y después nos tiraremos a la calle para continuar con esto. Pues les deseamos lo mejor en ese empeño, que sin duda es un orgullo para todos nosotros. Don José Lara Fontánez, portavoz de la Asociación Adelante Reunificacionistas, muchísimas gracias por haber acercado Puerto Rico a España en un día tan especial como hoy. Gracias por tenernos con ustedes y estamos con España, defendemos España, queremos protegerla, queremos que se reunifique, queremos que vuelva a ser la gran nación que siempre fue y que tiene derecho a seguir siendo. Que la pasen bien. Muchas gracias y que Dios le oiga. Don César, ¿qué le parece? Bueno, pues yo creo que es el claro ejemplo de un territorio de tradición española que ha conocido las dos caras de la moneda, ha visto el modelo anglosajona y ha visto el modelo español y ahora siente anhelo por el modelo español porque comprende que viene aparejado con una serie de ventajas, por ejemplo el sentimiento colectivo, el sentimiento de formar parte de un grupo con una cultura milenaria como es la española y la europea. Y entonces en ese sentido yo creo que él conoce muy bien, es un grupo de personas que están anhelando algo que es totalmente razonable. Lo que yo no acabo de comprender es cómo los propios españoles, o por lo menos desde luego nuestros políticos, no tienen esa ambición de mirar posibilidades como la de Puerto Rico, mirar posibilidades como todo el mercado de Hispanoamérica, como posibilidades comerciales, posibilidades diplomáticas, culturales. No acabo de comprender por qué los políticos españoles viven de espaldas a todo un continente, a todo un continente con el cual tenemos una afinidad absoluta. Lo comentaba ante Tom Pablo, esa gran alianza hispanoamericana sería un potencial, un auténtico imperio comercial, pero en España vivimos de espaldas a América. Sí, sería el sumado, el Producto Interno Bruto de toda la América con España sería mucho más importante que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, y esa es otra de las razones por las cuales nos mantenemos o nos quieren mantener divididos. Pero hay algo también que debemos entender, y son los procesos de consolidación y de destrucción de las sociedades y de los países. Estados Unidos, con el tal destino manifiesto de los Estados Unidos, se expanden geográfica y económicamente sobre los antiguos territorios hispanos, quitándole dos terceras partes o una tercera parte a México, el 60% del territorio mexicano, y llegan al Océano Pacífico, es decir, expanden sus fronteras económicas, geográficas, políticas y sociales. En cambio, en América ocurre todo lo contrario. Se echa a los españoles de América y los países que antes eran un bloque unitario, que era un solo país dividido en provincias españolas, que no colonias, se fraccionan, ponemos aduanas en las fronteras, ya no podemos transitar dentro de la propia América, es decir, nos convertimos en rivales unos de otros, y hemos encogido las fronteras geográficas, políticas y sociales de la América a la inversa de lo que ocurre en los Estados Unidos. Esa es una consideración bien importante. Pero la segunda es que este movimiento puertorriqueño también se está gestando en la Argentina, y de pronto yo también quisiera participar y voy a participar activamente en este gran empeño, así no lo veamos en nuestros días, pero en las generaciones futuras tendrán que entender este problema político. Pero hay algo sustancialmente importante de lo que hizo España en el mundo, y no se nos debe olvidar, el mundo no era redondo, España le dio la redondeza al mundo. Sí, señor. Don Juan José, irónico, ¿no?, que en Puerto Rico sean más españoles que muchos de nuestros propios políticos. Sin duda alguna, muchísimo más irónico, absurdo por completo lo que nos ocurra a nosotros, pero bueno, es un camino, es un camino. Decía que en Argentina también, en Argentina efectivamente es donde nace el concepto de la madre patria, no es ni español ni Estado, es argentino. Curioso y casualmente en Argentina, después de tener allí el detrás de la casa rosada, que es la estatua de Colón, decidieron muy recientemente retirarla, porque era un genocida al parecer, después de haber sido ellos mismos los que han promovido todo el concepto de madre patria y demás. Y es muy cierto que la economía de toda Iberoamérica sería un boom, no era con España. Hay que recordar que la renta per cápita de Nueva España era exactamente la misma que la de Estados Unidos cuando se independiza. Hay que recordar que Lima, Bogotá, México, tenían más renta per cápita que París, Roma, Londres. Sin embargo, todo eso en 200 años se ha venido abajo, y se ha venido abajo precisamente por esa forma de asumir esa leyenda negra, creernos la campaña de nuestras potencias extranjeras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, y reconforta, y reconforta mucho lo de Puerto Rico, que duda cabe. Ojalá sea el ejemplo. Ojalá lo consiguen, para empezar. Yo creo que Puerto Rico tiene una ventaja respecto a Argentina, que comentaba, que es que no carga en sus espaldas con esta élite criolla que quiere perpetuarse, y quiere seguir explicando que los desastres que han organizado la balkanización de Sudamérica no tienen que ver con ellos, sino que tienen que ver con los malvados españoles que estaban anteriores a ellos. Yo creo que este argumento es sumamente absurdo. Es como si en la Edad Media nos tira por culpar a Roma de su propia caída. La caída de Roma provoca en toda Europa una gran balkanización. Pueblos que habían estado juntos se separan, y por separado vemos claramente que son un desastre absoluto. Y creo que es lo que pasa en Sudamérica. En Sudamérica se pierde el árbitro, se pierde la gran potencia hegemónica, y entonces todos los países se empiezan a enfrentar entre ellos, se empiezan a fragmentar, y esa lucha, ese enfrentamiento, es lo que da lugar a la ruina. Entonces tenemos a unos políticos criollos que están intentando explicar la ruina de sus países, pero saliéndose ellos de la ecuación, lo cual es imposible. Echando la culpa a otros. Pues hombre, la verdad que hay que estar muy orgulloso, y desde aquí felicitar a esa asociación, a nuestros hermanos, por querer... Volver a casa, él lo ha dicho, ha empleado el término, volver a casa. Exactamente, volver a casa, es algo tan bonito. En estos momentos que estamos viviendo, pues, que prácticamente los que quieren destruir la nación española, pues están dirigiendo los destinos de nuestra nación, y ver que hay zonas donde compartimos, pues, todo, la sangre, la cultura, el idioma y todo, y que quieren volver, pues es un principio de esperanza. Bueno, recientemente se ha celebrado, precisamente en México, el primer congreso de la hispanidad. Desde aquí felicito a nuestro querido Amadeo y a nuevos tercios que nos lo han organizado. Y ha sido también multitud de personas del conjunto de Hispanoamérica las que han participado reivindicando esa nueva unión. La gente, mientras exista gente así, que puedan lanzar ese mensaje, mientras exista una pieza de esperanza, todo es posible. Lo que tenemos que hacer es, constantemente, digamos, lanzar ese mensaje, ese mensaje de que somos un mismo pueblo, un mismo pueblo con unos mismos padres y madres, somos una familia. Y eso es lo que ha hecho esta asociación, recoger su legado, el de sus antepasados, y decir, nosotros no pertenecemos a este mundo anglosajón. Hay que recordar que con la guerra del 98, Puerto Rico no fue conquistado, seguían combatiendo, y de hecho la guerrilla en Puerto Rico siguió combatiendo. Bueno, pues se entregó a Puerto Rico, se conquistó por la fuerza, pero lo que ha dicho él, Puerto Rico nace de la Unión de España, de ese mestizaje. Pero es que Hispanoamérica, la actual Hispanoamérica, nace precisamente desde la llegada de los españoles, de la llegada de negros, de indios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Hispanoamérica no existiría si no por la llegada de los españoles, si no es por este día. Si este día no llega Colón a San Salvador, ahí a las Islas de la Bahamas, pues seguramente existiría otra cosa. No existiría el señor Obrador. A lo mejor existiría a un señor Obrador, pues, anglosajón, o germano, o lo que fuera. Por eso es tan importante. O sea, es que esto, lo que no entienden estos analfabetos, es que estamos haciendo un homenaje a nuestros antepasados, a nuestro legado, a lo que somos ahora. Porque no podemos explicar lo que somos ahora sin entender lo que ha pasado. De dónde venimos. Exactamente. Entonces, es tan importante reivindicar este día como algo excepcional. Yo creo que hay que empezar a reivindicarlo, no desde un punto de vista imperialista, sino desde un punto de vista cultural. Cuando cojamos y conquistemos culturalmente, este concepto conquiste de nuevo todos los rincones de España y de Hispanoamérica, volveremos a tener esos lazos de unión que verdaderamente nos llevará a un punto más. Yo veo a España buscar más la unión con Hispanoamérica que buscar la unión, por ejemplo, con Europa. A mí no me identifico tanto yo con un francés, un alemán, un irlandés o un señor de Dinamarca. Me identifico más con un señor de México, un señor de Puerto Rico, un señor de Ecuador, de Colombia, etcétera. ¿Por qué? Porque ya está construido. O sea, la civilización sobre la que vivimos ya está construida de antemano. Lo de Europa hay que construirlo sobre civilizaciones totalmente diferentes. Y además hablamos la misma lengua que se ha mencionado antes. Si ustedes pensaban que la leyenda negra era algo que formaba parte del pasado, se equivocan. Sigue vigente y más vigente que nunca. Y en nuestros días tiene formas absolutamente emponzoñadas por la política, como por ejemplo, atacar a la monarquía y atacar a la figura del rey de España, que es justamente símbolo de hispanidad, porque la hispanidad nace en la corona española. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la rinconos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Están bien! ¡No! ¡Gritad, Estefanía! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, obtener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo, por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas, en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. En el día de nuestra fiesta nacional adquiere especial relevancia la figura del rey de España, don Felipe VI, símbolo de la unidad de nuestra nación y que en estos días está siendo atacado por la izquierda radical en un intento de socavar la monarquía. Es incomprensible que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no haya encontrado ni un momento para defender el orden constitucional de nuestra monarquía parlamentaria y no haya desautorizado las palabras de sus propios ministros y sus socios. El ministro de Consumo, el comunista Alberto Garzón, ha llegado a acusar al rey de orquestar una conspiración contra el gobierno. Lo hizo con este mensaje de Twitter. La posición de una monarquía hereditaria que maniobra contra el gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de este modo la constitución que impone su neutralidad mientras es aplaudida por la extrema derecha es sencillamente insostenible. También el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, cargó contra el rey y le acusó de falta de neutralidad. En un mensaje en Twitter decía Respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado. Renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma. Actuaciones de la fuerza pública proporcionales. Artículo 1.2 de la Constitución Española. La soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. Se trata de una nueva forma de leyenda negra. Don Juan José, ¿qué le parece? Bueno, la forma de leyenda negra, pues, no lo sé. Lo que pueda decir este sujeto, pues, en fin, me parece casi que... Ponemos a discutirse ahora, como decía Felipe González, esta republiqueta que viene provocando esto llevaría a la destrucción del país. No saben la fortuna que tienen, que tenemos con contar con una de las... con la mayor dinastía y el reino del planeta. Es decir, tenemos un rey fantástico, con una neutralidad exquisita. Voy a poner un solo ejemplo. Hace un par de años, cuando su majestad el rey visitó en viaje oficial a Francia, fue invitado en el Congreso francés a dar un discurso. Todos los diputados franceses, sin excepción, puestos en pie, dieron una inmensa y enorme ovación. Eso no tiene precio. No sabemos el lujo que tenemos los españoles con tener el rey que tenemos. En fin, yo he intentado discutir lo que pueda decir este señor de Galapagar y el otro de tal, pues, me parece... La verdad, es un ridículo, absurdo. Bueno, me parece que efectivamente tenemos un gran rey, una persona sumamente discreta, aunque a veces se echa de menos que pudiera manifestarse un poco con más vigor, si se quiere, en el sentido de, a ver, impedir que el gobierno, a su vez, le impida a él ir a la inauguración, a entregar los despachos judiciales a Barcelona. Y entonces uno dice, pero, a ver, ¿quién es el jefe del Estado? ¿Cómo es posible que el gobierno, que depende constitucionalmente del propio rey, porque es el jefe del Estado español, permita que este mamarracho, perdón por la expresión, le impida ir a entregar los despachos y que fuérase eso a una manifestación del poder judicial echándole vivas al rey y que, por supuesto, irrita a estos loquitos que hay en la presidencia de España y en las vicepresidencias, por supuesto. Entonces, como que uno echa de menos un poco que el rey, bueno, debería ser un poquito, tener un poco más de presencia en España y ejercer como el jefe del Estado que es, en el sentido de llamarlos al orden, así sea privadamente, pero llamarlos al orden. Bueno, yo soy una persona que, bueno, a la vista está, que soy muy crítico con... Con los borbones y con sus locuras. Con algunos de los reyes de las familias son muy críticos y, sin embargo, yo salvo mucho a Carlos III, que es el personaje, es el rey con el cual trata de aislarse Felipe VI, porque realmente dentro de la dinastía de los 200 últimos años es el único que no... Bueno, de hecho, eso es un dato cierto, es el único que no ha vivido. Carlos III es el último rey que no vivió en el exilio en algún momento de su vida. Desde entonces, hasta Felipe VI, todos los reyes nuestros han vivido en el exilio y creo que todos, salvo Alfonso XII, aticaron en algún momento de su vida. Quiero decir, el recorrido de la monarquía más reciente en los últimos 200 años es muy turbulento, es muy accidentado. Quiero decir, básicamente, como cualquier dinastía europea, se han enfrentado a una serie de retos que son muy complicados de superar y que no todas las dinastías lo han conseguido. Y, sin embargo, creo que Felipe VI es muy consciente del recorrido que ha vivido su familia y él es muy... Creo que es la persona perfecta para el cargo, creo que es una persona formada perfectamente, creo que es una persona que comprende muy bien la necesidad de ser ejemplar tanto en la vida privada como en la vida pública y creo que es bastante cruel lo que le está ocurriendo porque creo que es un ataque a muchas bandas en una situación en la cual España está en una catástrofe sanitaria, una catástrofe económica y los partidos de izquierda están intentando recurrir a su manual de formas que es el atacar a la monarquía, el atacar a la historia, el romper el orden constitucional y creo que Felipe VI, que es un rey que personalmente creo que es ejemplar, está sufriendo estos ataques que son ataques contra la propia constitución. Pues sí, yo creo que es un ataque porque quieren cambiar el régimen, o sea, el régimen del 78 lo quieren cambiar y para cambiar el régimen pues el señor Sánchez y sus socios comunistas y sus socios independentistas pues tienen que derrumbar a uno de los baluartes que le queda, por un lado le queda controlar el Consejo de Poder Judicial que en breve seguramente lo controlara y luego su majestad el rey. Hay que recordar que para implantar esa dictadura marxista y del proletariado como se implantó en Venezuela o en Nicaragua, en Cuba, necesitan controlar el ejército y el rey es el jefe de las fuerzas armadas. Por eso es ese desprestigio, ahora ese ataque del rey en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque esto está claro, si desde el mismo gobierno se empieza a atacar al jefe del Estado esa gente tiene muy claro el plan. Ya lo hicieron en la Segunda República como cogieron con una triquiñola legal y echaron a Niceto a Calazamora que era el jefe del Estado cuando ganaron las elecciones de forma fraudulenta el Frente Popular en febrero del 36. Harán lo mismo con su majestad el rey. Por eso lo que dice Pablo es tan importante. El rey ya tiene que tener claro que tiene unos enemigos aférrimos que quieren expulsarle de la jefatura del Estado que quieren crear otro país que no es España quieren crear una confederación de estados raros sobre todo sobre la base de una dictadura del proletariado y luego países asociados en Cataluña en el País Vasco en Galicia, etc. Y lo único que no se lo permite es su majestad el rey. En el momento que su majestad el rey vaya dejando como lo está dejando espacios de poder al señor Sánchez que parece que quiere incluso sustituirle. Hay que recordarlo lo que hizo Pedro Sánchez mandar al rey a Cuba en medio de las elecciones de noviembre de 2019. Fue Pedro Sánchez el que hizo las consultas con los partidos cuando eso es una misión de su majestad el rey. Eso es algo vergonzoso. Además, hemos visto multitud de actos cuando fue el año pasado en la recepción oficial que se puso el señor Sánchez se puso a dar la mano a la altura del rey o incluso como hemos visto en ese acto que se hizo a las víctimas del COVID Pedro Sánchez cuando era un acto que lo presidía su majestad el rey puso el nombre de las invitaciones. De alguna forma están intentando quitar digamos espacios espacios para que al final el rey sea como un jarrón chino de esos jarrones chinos que no sabe dónde poner pero que un día ha determinado das un golpe y se rompe. Yo creo que el plan es diabólico es perfecto y la sociedad pues tiene que reaccionar ante esta situación. Es también cierto que su majestad está actuando por a su modo no haciendo frente de forma pública pero si está moviendo los hilos para intentar para esta situación pero bueno yo creo que esto ya no es solo actuar por debajo va a tener que salir un día dar un discurso porque la neutralidad del rey no está en contra de defender la legalidad y los señores que están ahora mismo en el gobierno de España no están defendiendo la legalidad sino todo lo contrario quieren destruirla. Cuando dice el garzón que ha roto la legalidad su majestad del rey no, no, no. La neutralidad no es incompatible con el cumplimiento de la legalidad cosa que vosotros queréis destruir. Por lo tanto el rey tendrá que dar de nuevo un golpe de mano como hizo el 1 de octubre poner las cosas en su sitio porque como deje esto a la velocidad que va nos quedamos sin rey sin democracia y sin país. Grave situación estamos en los últimos minutos de nuestro programa vamos a buscar de inmediato esa reflexión final buscando reivindicar la hispanidad pero antes don Juan José Duque de Moctezuma confirme una anécdota que me han contado a ver si es cierta o no. Es verdad que Hugo Chávez envió un emisario a la real maestranza de Madrid a holgar entre documentos a ver si podía argumentar que era descendiente de Moctezuma para ganarse al indigenismo. Sí, efectivamente es completamente cierto y un buen un buen mecanogista Javier Gómez Dolea fue el que descubrió la maniobra lo denunció y efectivamente así fue. Aquello obviamente quedó en agua de borrajas porque es evidente que no podía demostrar absolutamente nada al respecto el señor Chávez pero bueno no deja de ser una anécdota más o menos curiosa claro subrogarse el indigenismo ya en una figura histórica pues verdad da puntos pero no lo consiguió. Y usted señor Duque que sí es heredero directo descendiente de esa parte de la historia es por tanto estandarte de algún modo de ese legado que todos recibimos ¿de qué manera podríamos reivindicar la hispanidad en un día como hoy 12 de octubre en el que esta noche hemos analizado más problemas que soluciones ¿no le parece? Yo creo que sí yo creo que hemos dicho muchas cosas al respecto creo que efectivamente la hispanidad debe ser reivindicada por todos los días por cada uno de todos los que formamos esta gran comunidad hispana de los 22 países que hablamos el mismo idioma que tiene lazos culturales históricos y que ojalá pudiéramos caminar más juntos y seguir por el ejemplo de Puerto Rico o de otros tantos así seríamos pues eso mucho más importante si tendríamos una voz mucho mayor y más potente en el mundo que hoy desgraciadamente no tenemos pero lamentablemente es que en este país igual que en ocasiones reivindicamos un pacto de estado por la educación o por la sanidad que esté más allá y por encima de los partidos políticos justamente nuestro legado nuestra herencia todo lo que hemos recibido del pasado debería ser un pacto de estado por encima de ideologías políticas sin duda alguna el problema está en que algunos se creen que España la inventó Franco que la bandera no fue de Carlos III sino que fue también de Franco entonces pues aparece todo este tipo de cosas pues la izquierda pues lo tiene como un asumido no es comprensible que sea del partido que sea sea de lo que sea un francés le digas que no es francés o que hable mal de Francia o un inglés mal de Inglaterra o un alemán mal de Alemania no, en España sí el país al parecer es un deporte nacional hablar mal de España ¿no? somos así somos así también hay que tenerlo en cuenta pero que duda cabe que hay que defender hay que defender nuestro legado porque si no sabemos quiénes somos no difícilmente sabemos a dónde vamos ¿no? Don Pablo Victoria quizá una manera buena de defender nuestro legado sea instruirnos un poco más hubo quien dijo que el mejor modo de guardar un secreto en España es escribirlo en un libro ojalá no sea así y que con más de estos podamos averiguar la verdad de nuestra historia y quién sabe aprender a amarla a lo mejor a lo mejor sí y quisiera para terminar también decir que cuando yo comprendí que la república había cometido muchos más crímenes que la monarquía me volví monárquico entonces por eso quisiera decir viva el rey viva España eterna pero de qué manera don César podemos plantear esa batalla que de partida parece bastante perdida ¿no? a ver hay que ser optimista porque bueno porque siempre hay que ser optimista ¿no? pero lo que hay que tener en cuenta es que bueno el ser humano siempre se dice que es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra yo creo que en ese sentido la humanidad lleva haciendo el mismo proceso una y otra vez por un lado se une se forman imperios se forma Hispanoamérica por otro lado se rompe se enfrentan entre ellos y cuando están todos enfrentados cuando están todos desesperados están rodeados de miseria y de ruina al final dicen oye no será mejor forma volvernos a unir no será mejor forma volver a reestructurar esta Roma de América esta Hispania americana y realmente es lo que yo creo que a largo plazo no sé si lo viviremos nosotros pero a largo plazo ocurrirá ¿no? a largo plazo la balcanización de América no tiene ningún sentido y en algún momento volveremos a unirnos porque los lazos están ahí y la literatura está ahí y la lengua está ahí si es que son cosas que no podríamos borrar ni aunque quisiéramos de hecho en Estados Unidos creo que se intenta borrar porque se intenta frenar el avance del español y están consiguiendo lo contrario totalmente es imposible ponerle vallas al castellano en Estados Unidos porque están logrando lo contrario pero cuando el imperio romano se hizo acomodaticio en su propio imperio acabó siendo arrasado por los bárbaros ¿hasta qué punto nuestra civilización está en un final de ciclo y necesita también ser arrasada para renacer de una forma nueva? pero hay que darse cuenta de quiénes eran los bárbaros ¿quiénes eran los bárbaros? eran los pueblos deudores de Roma que hablaban ya a esas alturas los bárbaros estaban hablando el latín estaban hablando la lengua del bárbaro ¿qué pasa con el paso de los tiempos? los germanos los bárbaros germanos con el paso de los tiempos acaban reivindicando Roma como su gran padre intelectual o su padre cultural y entonces al final los bárbaros a largo plazo se acaban dando cuenta de que son más romanos que los propios romanos entonces yo creo que en Sudamérica en Sudamérica y en Norteamérica puede llegar a ocurrir que en un momento dado bueno creo que ya está ocurriendo se den cuenta de que ellos son más españoles que bárbaros más españoles que indígenas desde luego son una cosa intermedia son la fusión de ambos creo que la palabra clave en todo lo que tiene que ver con Hispanoamérica es el mestizaje el mestizaje que es una cuestión que no comprende para nada el mundo anglosajón y es el gran descubrimiento español es el gran avance del imperio español de este mestizaje lo mismo le digo siga obsequiándonos con sus libros en la cultura está sin lugar a duda el futuro de las próximas generaciones de nuestros hijos deseemos dejarles un mundo mejor a este paso a veces uno duda bastante de que lo consiga pero que sea una falsedad eso de que los secretos se guardan bien en un libro que no sea así al contrario que sean verdades más que conocidas por todos Jesús Ángel ese legado ¿qué vamos a hacer con la que está cayendo? pues hombre hacer la guerra cultural a todo aquel que quiera destruir lo nuestro eso es lo que tenemos que hacer desde los medios de comunicación desde las universidades desde los colegios desde las casas con el vecino de al lado la gente tiene que reivindicar lo suyo y no dejarse pues vencer por la mentira y por la falsedad que nos está trayendo esta gente yo creo que es el momento de que los españoles es verdad que estamos en una situación muy complicada pero siempre los españoles en los momentos más complicados sacan lo mejor de sí mismos ahora mismo estamos casi en un proceso como 1808 las grandes instituciones están vendidas al francés en este caso las grandes instituciones salvo la monarquía a diferencia de 1808 están vendidos al marxismo de Venezuela y de Cuba pero ahí está la fuerza de la sociedad española que es capaz en esos momentos críticos de dar un golpe encima de la mesa y decir hasta aquí hemos llegado es verdad que somos muy pacientes y nos dejamos y nos dejamos pero cuando los españoles se saltan al ruedo son capaces de derribar un imperio como el de Napoleón son capaces de conquistar un continente entero o prácticamente medio mundo de explorar todo el Pacífico de dar la vuelta al mundo de crear como decía don Pablo la redondeza a la tierra de eso somos capaces los españoles es verdad que somos capaces también de cosas malas pero bueno yo creo que es más positivo lo que somos capaces de hacer y por lo tanto mientras haya un ápice solo hay una persona que defienda este legado siempre va a haber esperanza y no somos una somos millones de personas que defendemos este legado solo hay que cambiar a los malos donde están para que se pongan los buenos y empecemos a vender digamos este proyecto cultural y esta unión y esta hermandad entre España Hispanoamérica y la hispanidad Dios de oiga decía el mariscal Bismarck que los españoles somos el pueblo más poderoso del mundo porque llevamos cinco siglos intentando autodestruirnos y no lo hemos conseguido espero que sigamos en ese empeño sin llegar a conseguirlo seguramente seguramente porque fíjense que España está con Pedro Sánchez que es un PLL junto a Pablo Iglesias pasó por una guerra civil donde bueno por casi el comunismo nos conquista digamos nos fragocita pasó ha pasado por invasiones de todo tipo hemos pasado por momentos muy complicados y España siempre ha seguido adelante ahora es verdad que los españoles tienen de nuevo otro reto y tienen que salir a dar dos de pecho todo que recuerden los españoles que el futuro depende de ellos no dependen a nadie más no dependen de Falconetti ni del señor de la coleta depende de los propios españoles si son capaces de dirigirse y de manejar su futuro seremos capaces de llegar a un buen puerto hemos llegado a la batalla cultural desde aquí nosotros procuramos hacerlo ustedes desde ahí háganlo también esperamos que hayan pasado un feliz día de la hispanidad don Pablo Victoria gracias por habernos acompañado muchas gracias por haberme invitado gracias José Ángel Rojo por haber estado con nosotros muchas gracias César Cervera por estar con nosotros y don José Marcilla de Toluel Moctezuma muchas gracias por habernos acompañado gracias a todos ustedes por haber estado hoy con nosotros deseamos que hayan pasado un feliz día de la fiesta nacional solamente les podemos decir viva España y viva la hispanidad buenas noches España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Estefanía! 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 ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! 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 Gracias.